Bueno, muchas gracias Lagarto. Hay que hablar del faltante de repelentes en la ciudad de Córdoba. A días de que se conozcan de nuevo los números que tienen que ver con el dengue. Bueno, en supermercados podemos decir que hay faltante de stock y en las farmacias hay muchísima demanda. Miren, quiero que vean, hay varias opciones para llevarse, más chico, para la cartera, más grande. Lo que tienen los repelentes de insectos es que contienen un principio activo que ayuda a combatir la picadura del mosquito que transmite esta enfermedad. Por eso es importante que siempre tengamos con nosotros algún tipo de repelente. Buen día, Joana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Contanos porque acá vemos que hay faltantes, hay muchos huecos vacíos. ¿Qué está pasando? ¿Hay mucha demanda? Sí, la verdad que sí, que desde el tema del dengue hay bastante demanda y aparte hay faltante de repelentes. O sea, ustedes hacen el pedido y no les llega. Exactamente, hay falta de stock de repelente, así que bueno, se ve lo que hay. Bueno, tenemos que hablar de otro de los temas importantes, ¿no? Que tiene que ver con el bolsillo, con el precio. Contame un poco cuánto está un repelente. Mira, los más chiquitos están alrededor de 290, 300 y algo. Los aerosoles están alrededor de 1.100 y algo para arriba. 1.100 y algo, Alberto, esto, ¿eh? 1.100 y pico que uno prácticamente si está en la calle o en el trabajo lo tiene que usar en la oficina, en todos lados y, qué sé yo, a cada rato una hora o menos ir poniendo lleno. Sí, sí. Lo que están buenos son un poquito más caros y tienen más duración son los verdes, que son de extra duración, que esos son un poquito más caros que los comunes. Bien. Y también están los de citronela. Ah, porque el agarto, claro, no sé si ustedes sabían, estos son para los bebés, ¿no? Que tienen citronela, son un poquito, digamos, más cuidados, menos tóxicos. Exacto, exacto, tóxicos. Sí, entre cómics. Sí, exactamente, pero esos tienen que usar específicamente los bebés a partir de los 3 meses, 4 meses para arriba. Claro. ¿Y cuánto están esos? Y esos están alrededor de 1.500, 1.700 pesos. Claro, no nos olvidemos de los más chiquitos, ¿no? Para cuidar. Sí, ellos que no avisan, pobrecito, no pueden hablar. Y, bueno, es lo que se ve realmente. Hubo bastante tiempo de faltante. Más o menos 2 o 3 meses no tuvimos repelente. Bueno, ahora, si yo vengo, por ejemplo, y me quiero comprar 2 o 3 pomos o aerosoles para también tener, ¿no? Y si llega a haber faltante, seguir teniendo, no quedarme sin. ¿Ustedes venden cierta cantidad por persona? No, no, no. Si quiero, me llevo todo. Si vos querés, te lo llevas. Bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Lagarto, esta es la situación. Atentí entonces con el faltante, que hay faltante de stock en los supermercados y en las farmacias ya se está de a poco complicando conseguir. Seguimos con ustedes. Bueno, gracias, Juli. Gracias. Muy amable.